Día y noche rugía El fuego encendió de un sol que no mira Del cielo el desprecio de un fin que avecina La siembra y la ruina de un Dios que no afina Duelo y enjambre de espina Cruzando el umbral de la puerta encendía Haciendo del aire una amarga salía Reganto de nardo la calle sin vida El juez cerró lo nuestro y la sala se apagó No queda nadie El baile se termina y el dragón se lo llevó Y ahora arde Y ahora arde El tímido consuelo Ahora arde Y ahora arde La fe descartalada y el recuerdo arde Un despertar bajo guía Y un rumbo trenzado con alma vacía Las niñas los palios que aguantan la rima Y el mundo despierta con crueletanía Sentencia sostenida y el ángel susurró Que empieza el baile La ánguida sonrisa emocionada Por saber que a veces aire Y ahora arde Y ahora arde Sabiendo que mi todo está en el aire Y ahora arde Jamás desaparece lo que nunca parte Un despertar bajo guía Y un rumbo trenzado con alma vacía La niña los palios que aguantan la rima Y el mundo despierta con crueletanía Un despertar bajo guía Y un rumbo trenzado con alma vacía Y un rumbo trenzado con alma vacía La niña los palios que aguantan la rima Y el mundo despierta con alma vacía Y el mundo despierta con crueletanía